Esta estructura se pudo plantar este año en febrero, en el mes de febrero. Era un dinero que la escuela había recibido por parte del presidente comunal, no el actual, sino el anterior, y habíamos recibido entre Fonit y FAE 485.000 pesos. Bueno, se empezó con ese dinero que era bastante, concretar el sueño de esta escuela, que es tener un salón de actos, porque la escuela actual cuenta con una galería, que es ancha para galería, pero es pequeña para salón de actos. Bueno, este sueño se comenzó hace muchos años, y se logró empezar este año. Costó más de 485.000 pesos la estructura que ustedes están viendo. El otro aporte lo hizo 50.000 pesos, 60.000 pesos, lo hizo la asociación cooperadora. Bueno, está pensado para hacerlo en etapas. Lo que le sigue la estructura sería la parte de suelo. Hay que hacer remoción de suelo, nivelar, y lo ideal sería hacerle el piso ya. Después estarían los cimientos y las paredes que cubrirían el zoom. Directora, justamente, bueno, ¿cuál importante es para usted poder contar a futuro con este salón de bolsos múltiples? Bueno, sería el salón de actos que necesitamos, sería un lugar para hacer educación física cuando el tiempo no lo permite al aire libre, sería el lugar que podríamos utilizar con la asociación cooperadora para hacer el té canasta, los eventos que se planifican y que hacen las cooperadoras para que la escuela esté en condiciones. La verdad que nosotros lo necesitamos. Es un sueño a cumplirse, porque ya se habían presentado varios proyectos, y bueno, y nunca habían sido aceptados. Bueno, esto va a necesitar, es grande, las medidas son de 26 metros por 14 de ancho, va a necesitar muchos aportes, vamos a tener que trabajar mucho, y también pienso que la comunidad nos va a ayudar, porque esta escuela, que es una escuela que tiene más de 50 años, se viene conservando en buenas condiciones por el aporte que hace la comunidad. Los padres que trabajan en la asociación cooperadora, y muchas veces los comercios, porque la escuela hoy en día cuenta hasta con aire acondicionado, y que la asociación cooperadora logró hacerlo, pero con el aporte de las empresas, de los comercios, que hicieron sus donaciones, porque se los donaron a la escuela. Directora, preguntarle a quién está a cargo justamente de dicha estructura y dicho proyecto. Bueno, la estructura la hizo la familia Mucherli, que es de Correa. El arquitecto que nos diseñó, porque esto tiene un pabellón sanitario a construirse, esta parte que va a ser donde estamos ahora, que está separada de la escuela, es el hall de entrada, o sea que va a tener una entrada independiente de la escuela. No va a haber que entrar a la escuela para pasar al Zoom, sino va a tener una entrada independiente. A futuro, cuando la secundaria tenga su espacio, porque hoy en día compartimos el edificio con la escuela secundaria, que estamos muy justitos de espacio, sería derrumbar un salón, que es el que separa el patio de cemento con el espacio verde, para que se puedan utilizar los dos patios, que hoy no es incómodo, porque tenemos que tener una salida, o sea, tendríamos que sacar ese salón para unir los dos patios. Y también tendríamos desde la escuela un acceso al salón de actos, o el Zoom. Gracias. 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 Gracias.